La primera bailarina estrella del ballet de Santiago, Sara Nieto, y solistas de ese cuerpo de baile, nos permiten disfrutar de esta creación de Hilda Riveros titulada Recuerdos de la Piaz. La primera bailarina estrella del ballet de Santiago, ella está en la inspiración de Hilda Riveros titulada Recuerdos de la Piaz. ¡Gracias! 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 Sara Nieto, Cyril de Marval y Vladimir Gelber, junto a los solistas del Ballet de Santiago nos mostraron esta creación de la coreógrafa Hilda Riveros. Recuerdos de la PIAF. Redoblemos ese aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias.